Bueno pues estamos apenas calentando motores Estamos apenas iniciando Ese aniversario número 16 Y le vamos a mandar un saludo para Casael el Tapones Irvin el Loquillo Ludovico Jonathan Cecilio El Gringo Isidro Solís Gordiño Víctor Lara El Famoso Pérez David El Rothweiler Gema Yareli Páfilo Eñeris El Güero El Juanito El Canelo El Fantasma La Tienda Americana 2 Cirilo Santana Y Familia Aniversario de los niños conga Número 16 Tenemos saludos para José Juan Silva El Galdiño Richard El Retero Luis Miguel Remini Cachetes Y Román Queremos saludos a los morros locos A los niños conga Al Irvin Al Loquito La conga de corazón Saludo Saludos para los números De Teotra El Famoso Chupes Y el Famoso Monitas Dice Tenancigo Conocido por el Rebozo Atla por el Pan Esa noche para las mentes ebrias Bueno Tenemos un saludo para los morros locos Niños conga Y el Irvin El Loquito La conga de corazón Hoy nos acompaña Sensación Láser Saludos esenciales Hoy nos acompaña Sonido Bahamas Aquí en el interior de la cabina No se vayan para atrás Los acermallosos Nos acompaña Sonido Británico Llegan los malonas Jesús Nacho El Abuelo Gary El Morro Y el Boxer Hasta Chicago Illinois Organización Cachorros Intocables Club Morrito Villano Sanita La Más Bonita Niños Sin Dumbo Y bueno Vámonos con este tema Nos vamos con la primera grabación A ritmo de salsa A la manera Y al compás Y al sonido La conga Hoy para calentar motores En esta ocasión Acá Pauso 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 Aquí 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 Vámonos con este tema Vámonos con esta grabación Que nos dice Un clásico de la salsa Para recordar En este programa Nos dice La orquesta Laberinto Orquesta Laberinto Como dice ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Mix Pedro Pérez La orquesta Échale sabor Cabio Cile Pa'n Changó Sabroso De Nucco De Nucco Latino San Pablo Copa Para Julio César Pintar Sals Y Escuadros Cartel Tres Sí Manía Forever Hermanito Susmán Vagapuntos Todas las veces Díaz Manía La Fuerza Azteca ¿Cómo dice? Salud para la familia García Ramírez Domingo Berta Andrés Daniela Fernanda Andrés Waldo y Rosa Hasta la ciudad de Puebla Familia Sanz Landa ¿Cómo dice? Echale sabor Va la banda De los ojos rojos Sin tepón El poa Chimomo León El rábano ¿Cómo dice? Pequeño Soledad Soledad De Ancís Toluca Llegó la familia Alonso Inseparables De la reforma Puebla y Toluca Y de seis ¿Quién toca? A Belito Así Adictos 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 Arturo Leme Capo Lalo Pachos Locos Adiós Niño Adictos Loro Adictos De por vida Asas y Guatanejo Adictos ¿Cómo dice? Para Yemi ¿Quién es? ¿Cómo dice? ¡Panchangón! Organización Laimitur Churrapón y Palo Guero Daniel y el Tuntún Para la Fuerte Fortaleza Para la Fuera Cera ¡Avranos! ¡Alla! Llegaron los adictos solidarios ¡Allá! Maquinitas, vacas Piernos y aferrados Iglo, cholo, pulga Chamacos, locos, san Juanito ¡Allá! ¿Cómo dice? Para Arturo y su esposa Vanessa Sus hijos Carlita Y Daniel ¡Allá! Esas trompetas ¡Abelito! ¡Ajá! ¡Ven, ven, vacilados! ¡Échale sabor! Angelitos y maya Yambalacos Escato sobre seis Agos de las nueve Borros gallegueros Peluso Filapa salsera La banda Yangeles Esas trompetas ¿Cómo dice? Pago 6 Chucho Peluta Cocó el Bolagucho Tintán Peri Irby ¡Allá! 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 ¡Llegó Pablo! México Distrito Federal A Patlaco Échale pa' atrás, échale pa' atrás A Patlaco Sí agregó, este rumbo se formó Pero me llama la reina Children's Crisis Intocables Flux Cachor Pagos 6 Toda la familia Sáenz Flota Esa noche nos acompaña la señora Matilde La diosa dio merengue Echeguina te llama Pachango Mira como dice Santiago Damaris Famosos años, Cantel 13 A Inam, Canca Líbranos de todo mal A Inam Organización, cariñositos Toluquita, Memo Manchas Publicidades Quita la mano Barrio Niños rockeros, muchos clases Llegó mi compadre el caballo De Cizapalopa Llegó mi compadre el caballo Amor conguero Chomín del loco Pachango Para Juan Manuel Y la pequeña Yamilé Ese tirante Sonido tintaz ¿Quién toca? ¿Quién toca? Mira como dice El nicho de Pacharrú Sonido de esa colombiana De Roberto Vidal Sonido de tentación latina Mira como dice Esas trompetas Para mi niña hermosa Dianita y el Juanito ¿Quién toca? ¿Quién toca? ¡Gol! ¡Gabelito! ¡Así! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vacílalo! Mira como dice Chico Sorte El famoso ASL Mario ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Con sabor Sabroso Sabroso Esa noche en Cabina Familia Se explota La señora Matilde El Yori Alma Yeshua Sidlani Luis Adrián Nancy Chino Pati Pati Grida Donanci Aitana Jonathan La conga de corazón Mix Pelo Pelo Pati 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 Pati